Estamos con Fernando Martínez, es un agricultor de la zona de Nueva Cartella, Córdoba, con una gran experiencia en el uso de misil de Ascenza en sus diferentes explotaciones. Yo he probado el misil en mi olivo, claro, nosotros tenemos varios tipos de olivar, tanto en olivos viejos como en olivos nuevos, lo he probado yo. En olivos nuevos y plantones he notado unos crecimientos de tallos muy importantes y crecimiento de la planta. Y los olivos que están ya más desarrollados, olivos viejos, pues un crecimiento vegetativo de hojas, un verdor y también, debido al problema que tenemos de precipitaciones en la zona nuestra, combate bastante bien lo que es el estrés hídrico. Sobre todo es importante utilizar este producto también para el estrés de helada de invierno, ya que en nuestra zona, concretamente Nueva Cartella, pues cae importante helada en el invierno. Entonces es un bioestimulante que yo la verdad le estoy sacando mucho partido. Hay muchos agricultores de aquí del pueblo y de la zona que al pasar por mi olivar, me preguntan qué es lo que le ha hecho a los olivos, entonces se lo tengo que decir. ¿Qué piensas sobre Ascensa? Me gusta esta empresa que está apostando mucho por el olivar en el catálogo de productos que me presenta, ya que mi distribuidor, por ejemplo, cada día me dice, oye, mira, prueba este producto que ha salido nuevo. Yo he utilizado el cobiné, que es un cobre bastante bueno contra repilo. He utilizado también otro tipo de productos también de esta empresa y la verdad pues me siento satisfecho. Muchas veces el agricultor se mueve en un mundo de tantos productos que la verdad no nos son efectivos, pero yo estoy viendo que estos productos van bien para el olivar. Yo estoy hablando de olivar de secano, tengo que decírselo a mis compañeros agricultores que lo prueben. Tú decides Ascensa porque eres imparable.